Buenas noches. Buenas noches. ¿Recuerdas cuando Johannes era un niño y solo nos ayudaba, Hans? En aquella época bombeábamos a mano y Hans y yo nos turnábamos bombeando. Rescatábamos barcos pequeños y restos de naufragio. Usábamos equipos precarios y éramos jóvenes. ¿Te acuerdas? Yo no dejaba de bombear aire a tus pulmones una y otra vez para mantenerte vivo allí abajo, en el agua. Era como si te diera vida a cada vuelta de manivela. ¿Te acuerdas? Aquellos eran buenos tiempos. Todas las cosas cambian, Alice. No podemos evitarlo. ¿Y a mí qué me queda? Veinticinco años. No me quedan fuerzas. Me estoy haciendo vieja. Lo he intentado, Alice. Te prometo que lo he intentado. No sé muy bien a qué te refieres. Antes de haberte conocido, yo no tenía vida. Mi amor por ti me dio fuerzas para seguir adelante en los tiempos difíciles. Tu felicidad era mi felicidad. Ya lo sé. Ya lo sé. No creo que la gente deba intentar cambiar las cosas. Ni volverse atrás. Solo lo das por perdido. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!